Cada mes de septiembre en la berrea del ciervo se convierte en un espectáculo de naturaleza en los parajes extremeños, un potente bramido con el que los machos compiten para atraer las hembras en plena época de celo. De este modo, el ciclo anual del celo inunda cada rincón de los parajes extremeños. Es un espectáculo cargado de sonidos, olores, porque ahora coincide con el cambio de estación. Los bosques de la Siberia extremeña se llenan de sonidos, olores. Es una experiencia que hay que hacer. Todo aquel que venga a la Siberia extremeña tiene que venir a ver la berrea, que se lo va a pasar genial. Asimismo, Calderón ha destacado que los venados emiten un sonido que retumba en el bosque y se escucha principalmente al amanecer y al atardecer. Es un sonido que, sobre todo en los valles, retumba muchísimo, hace eco y todavía parecen mucho más grandes y más estridente el sonido que ya producen. Ya de por sí es estridente y fuerte, pero cuando se meten entre valles retumba y es un sonido que envuelve la noche y que pone los pelos de punta. Así, este evento anual de la Reserva de la Biosfera se ha convertido en un referente para los amantes del ecoturismo y la naturaleza, donde los visitantes tienen la oportunidad de observar cómo la fauna salvaje sigue su ciclo vital en su hábitat natural. Es importante el silencio para no molestar sobre todo a los bichos y claro, cuanto menos se les moleste, mejor se comportan y más se puede disfrutar del espectáculo porque se comportan tan de manera natural. La berrea en Extremadura, que suele coincidir a principios de octubre dependiendo de las condiciones climáticas de cada año, dará paso a la Ronca del Gamo, otro espectáculo natural que se espera a mediados del mes de octubre.